Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de eficiencia. Vamos a terminar el apartado dedicado a la fotosíntesis estudiando la fotosíntesis anoxigénica o bacteriana. Y lo primero es definir qué se entiende por fotosíntesis anoxigénica. Os podéis imaginar que la fotosíntesis anoxigénica va a ser aquella en la cual no se produce o no se libera oxígeno. ¿Y por qué no se libera oxígeno? Pues porque el agua no es el donador de electrones. Al no ser el agua el donador de electrones. También se llama bacteriana porque quien produce este tipo de fotosíntesis son algunos tipos, algunos géneros de bacterias. Que no quiere decir que no haya bacterias que también realicen la oxigénica. También las bacterias, recordad, que son las magas del metabolismo. Son de una diversidad increíble. ¿Qué tipo de bacterias producen este tipo de fotosíntesis? Pues las bacterias del azufre pueden ser púrpuras, púrpura del azufre o también verdes. Pueden ser las bacterias verdes del azufre. Hay otro tipo de bacterias púrpuras que se llaman asía secas. Son bacterias púrpuras carentes de azufre. Y otro tipo de bacterias que son las llamadas antiguamente verdes, carentes del azufre, que hoy día se conocen como bacterias cloroflexi. Muy interesantes, por cierto. ¿Cómo ocurre la fotosíntesis anoxigénica? Pues de un modo muy parecido al de la fotosíntesis oxigénica. Hay también dos fases. Una es la fase luminosa, en la cual, siguiendo una cadena de electrones, se obtiene ATP y NADH, en este caso no NADTH, como ocurría en la oxigénica. Y hay también una fase oscura, muy similar a la que hemos visto ya, en la cual ocurre una carboxilación o fijación de dióxido de carbono atmosférico, que es muy parecido al del ciclo de Calvin. De hecho, también interviene la Rubisco, es muy, muy, muy similar, de modo que no merece la pena dedicarnos a volver a ver el ciclo de Calvin. Y si nos vamos a centrar, si vamos a ver con algo más de detalle, lo que es la fase luminosa. Y es que hay una cadena cíclica de electrones que la presentan todos los tipos de bacterias que hemos visto. Y hay una cadena cíclica de electrones que solo se dan algunas. De modo que vamos a empezar por la cadena acíclica de electrones, en la cual se obtiene solamente ATP, poder energético, energía química. Y es muy parecido. Nosotros tenemos que en una membrana bacteriana, que divide el citosol, separa el citosol del espacio intermembranal, o también conocido como espacio periplasmático, ahí tenemos una serie de enzimas, una serie de proteínas que van a realizar unos procesos. Y el más importante es un fotosistema. Y ese fotosistema bacteriano es un fotosistema que se conoce como fotosistema de centro de reacción P870. ¿Por qué? Pues porque funciona igual que a los fotosistemas que hemos visto. Recibe la luz, su centro de antena, su complejo antena, que va a transmitir esa energía hasta que tenga exactamente la longitud de onda de esa bacterioclorofiladiana que se encuentra en el centro de reacción y que da nombre al fotosistema, la P870. Esa bacterioclorofila excitada pierde dos electrones y esos dos electrones van a parar a una ceofitina, pH. Y esa ceofitina cede, a su vez, esos dos electrones a una quinona. Pero esta quinona, en lugar de ser una plastoquinona, como hemos visto, es una ubiquinona, que se llama ubiquinona A. Y esa ubiquinona A es la que va a sacar los electrones de este fotosistema para accederlo a otra ubiquinona, que se conoce como ubiquinona B. Y esta ubiquinona B lo que hace es que toma, todo esto suena, ¿verdad? Toma dos protones desde el citosol y se transforma en ubiquinol, está reducida simplemente, y esos dos protones los pasa al espacio periclasmático. Y quedan acumulados ahí para crear gradiente quimio-mótico, electroquímico. Y, a su vez, los dos electrones los cede a una molécula que también difiere de las que nosotros hemos visto, un citocromo, pero en lugar de ser el citocromo B6F, se llama citocromo BC1. Y este citocromo devuelve los electrones, es el que restaura o hace que se recupere ese fotosistema devolviendo los electrones a esa bacterioclorofila. Bien, cuando este ciclo ocurre dos veces, se resuelve con una salida de esos protones que han creado ese gradiente electroquímico a través de una ATP sintetasa. Vamos a dibujarla así. También incluida la misma membrana. Entonces, esta ATP sintetasa, como digo, ATP sintetasa, es la que sintetiza con el paso de esos protones que generan esa sombra, que están produciendo esa fuerza protón-motriz, se sintetiza a través o a partir de ADP más un fosfato inorgánico sintetiza ATP y se libera agua más H2. Ese ATP es la energía equivalente a la que hemos visto en la cadena cíclica de electrones oxigénica. ¿Qué ocurre? Que, como he dicho, hay también para las bacterias púrpuras del azufre y las bacterias verdes del azufre, o sea, para las bacterias del azufre, y también parece ser que para las bacterias cloroflexi hay una cadena acíclica como digo, para las bacterias del azufre, y parece ser que también para las cloroflexi tenemos la membrana vamos a colocarla aquí y ahora lo que tenemos es un complejo un fotosistema que se llama fotosistema de centro de reacción P840 ¿Por qué? Pues por lo mismo como hemos dicho antes al recibir este fotosistema la luz su antena esa energía va a ser por vibración transformada hasta que tenga una longitud de onda que pueda excitar a esa bacterioclorofila diana que se llama P840 la cual va a perder dos electrones que lo cede a un aceptor primario de electrones que aquí no se sabe muy bien cuál es y se le ha llamado A0 dos electrones ese A0 a su vez cede esos dos electrones a un centro de hierro azufre que es el que se va a encargar de sacar los electrones del fotosistema ¿Cómo se recuperan esos electrones? Pues se recuperan de esa bacterioclorofila pues gracias a un citocromo que se llama citocromo C555 que es la que gracias a una molécula donadora de electrones que suele ser el ácido sulfídrico toma dos electrones quedando transformado en azufre más dos protones toma como digo esos dos electrones que los cede a la bacterioclorofila os podéis imaginar que esos protones están favoreciendo están ayudando a la creación de ese gradiente electroquímico que produce o facilita o es el motor de la producción de ATP y estamos por esos dos electrones que habían sido o que son sacados de ese fotosistema ¿a dónde van? pues van a la ferredoxina a una molécula de ferredoxina y esa molécula de ferredoxina a su vez lo cede a una NAD más reductasa que os podéis imaginar es la encargada de con esos dos electrones alto energético es capaz de sintetizar NADH a partir de NAD más más H más y tenemos esa fotorreducción muy parecida a la que nosotros conocemos en la fotosíntesis oxigénica sin embargo ¿qué ocurre con la bacteria que realiza esta fotosíntesis anoxigénica y no tienen cadena cíclica de electrones? bueno pues esa reducción la realizan a través de lo que se conoce como una entonces tenemos esta opción o como alternativa la que voy a decir en un momento que es una cadena se llama de transporte fijaros que curioso inverso de electrones en ella lo que ocurre es que utilizando hidrógeno atmosférico o utilizando algunos ácidos orgánicos como danadores de electrones pueden ser el ácido acético el ácido elástico y utilizando ATP que han obtenido gracias a la cadena cíclica lo que hace es que fuerzan a los electrones ganando energía progresivamente subiendo o sea haciendo un transporte inverso pero gracias a ese ATP no a la luz o sea utilizando energía química fuerzan a esos electrones a que hagan un transporte como dedo inverso y que finalmente puedan donar esos dos electrones alto energético a la NAD más reductasa para obtener NRA pues eso es todo como veis es muy parecido bastante facilito si ya conocéis la fotosíntesis oxigénica espero que os haya resultado útil like suscribiros nos vemos en otro vídeo de eficiencia hasta la vista no 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 no